Música Buen día amigos distribuidores, que tal, mi nombre es Sergio Bravo, bienvenido más a una cápsula informativa de comunicación electrónica sistematizada CES, el mayorista más grande de Jaitera en México el día de hoy les vengo a presentar un equipo de radio de la banda analógica que es el modelo TC610P este equipo de radio que características nos tiene, bueno en UHF cumple toda la banda con dos subbandas en BHF la banda completa la tenemos desde 136 a 174, el equipo cuenta con 16 canales programables en los cuales podemos poner tonos analógicos y tonos digitales para la operación que deseemos o la privacidad de canal el equipo también cuenta con limitador o eliminación de la cona de Squatch para los que no queremos escuchar esa caída del repetidor se lo podemos programar el equipo de radio el equipo de radio viene ajustable en potencias BHF de 5 watts a 1 watts, en UHF de 4 watts a 1 watt también manejamos lo que es el limitador de transmisión, esto que nos permite que el equipo de radio inhibe la transmisión después de cierto tiempo para liberar el canal y poder hacer más conversaciones, el equipo también cuenta con lo que viene siendo codificación de la señalización HDC1200 y DTMF, envío de esa señalización el equipo también está hecho de manera muy robusta, cumple con los estándares militares de la norma 810 un equipo que cuenta con una batería de alta capacidad que es de 2000 mAh de litio-ion lo cual hace un equipo aparte, como ustedes lo ven muy bonito en el diseño, color amarillo ligero, 270 gramos únicamente lo que viene siendo en peso y algo muy importante, el equipo cumple con la norma IP66 ¿qué es esto? nos permite que el equipo pueda recibir el chorro de agua directo y no va a penetrar la parte de la bocina, al igual no permite la entrada de polvo esto lo hace un equipo muy robusto para mercados muy exigentes que tenemos con algunos clientes que sigan a la construcción o unos ambientes hostiles de trabajo este es el equipo ideal que necesitan un equipo robusto y pregunten por precio con los ejecutivos de ventas van a ver que tiene un excelente precio para el mercado mexicano por mi parte ha sido todo, muchas gracias por su atención